Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión os traigo el unboxing de la película del Doctor Extraño en Blu-ray. Es la edición coleccionista en caja metálica. Y bueno, aquí la tenemos ya sin el plástico. Vemos que te viene con una especie de sobrecubierta de cartón. Os la voy a enseñar primero con ella y después sin ella. Aquí tenemos la película sin el plástico, todavía con la sobrecubierta de cartón. Vemos que pone Doctor Strange, Doctor Extraño. Y por la parte de atrás podemos ver unas cuantas imágenes de la película. También vemos la descripción y lo que contiene el disco de extras. Que por ejemplo trae un reportaje, una transformación extraña, extraña compañía, el tejido de la realidad a través del tiempo y del espacio, música, la hechicera suprema. La fase 3, nos van a hablar un poco también aquí de la fase 3 de Marvel. Van Doctor, segunda parte, escenas eliminadas y extendidas, tomas falsas... Sí, los comentarios. Y por supuesto, esta es la edición española. Te viene con el audio en castellano y también te viene con el audio en inglés. Como os he dicho, viene con una sobrecubierta. Al quitarle la sobrecubierta dejamos únicamente lo que es la película, la caja metálica del Blu-ray. Vamos a verla ahora en profundidad. La verdad es que es bastante chula porque esta parte de aquí, que es el ojo de Agamotto, está como en relieve. Es muy, 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 muy guay. Aquí tenemos la parte delantera de la película, la caja metálica en Blu-ray, que tiene el ojo de Agamotto. Desde un lateral, que asemeja como si fuera la cubierta de un libro. Y por la parte posterior. Para que lo podáis apreciar bien, abierta se vería de esta manera. Al abrirla podemos encontrar directamente el disco. No te viene ningún tipo de folleto promocional ni nada de Marvel. Últimamente estoy bastante enfadado porque parece que incluso las ediciones especiales de Marvel te vienen todas con este disco azul. No te viene el disco serografiado típico como hacían antes. Eso me cabrea bastante. Por dentro podemos ver como si fueran las páginas de un libro. Vemos también un dibujo del ojo de Agamotto y cosas escritas en un idioma inteligible. Y el disco que, como os he dicho, simplemente pone Doctor Strange. Doctor Extraño es azul, como últimamente son todos los discos de Marvel. Doctor Extraño fue una película que me gustó bastante. Creo que no han podido buscar a otro actor mejor que Benedict Cumberbatch para interpretar el rol. Me parece una película increíble. Me parece que tiene unos efectos especiales soberbios. De todas las maneras, si queréis conocer lo que me pareció la película, podéis leer la crítica en el blog de TuroSpot. Y bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis ayudarme dándome un like, pulsando el botón de notificaciones para estar al tanto y suscribiéndoos al canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!